Buenas tardes de hoy, a toda la racita que ya está haciendo acta de presencia Así que vamos a bajar nuestra participación musical Vamos a tomar valor con el siguiente tema que se escuche bonito Y como último, como siempre, el valor de la sierra ¡Sin y Ciel! 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 ¡Sin y Ciel!